Paz y bien. Esa caneca que estamos viendo ahí contiene en su interior miel pura de abeja que yo le deposité hace dos años y la estoy abriendo para ver cómo se encuentra la miel y está así como se ve cristalizada. Las personas algunas de ellas piensan de que la miel cristalizada es porque se le ha echado algo ya sea azúcar o dulce de panela sin embargo pues la miel pura también se cristaliza como esa que estamos viendo la cual no lleva ningún ingrediente más. Hay diferentes causas por las cuales la miel se cristaliza una de ellas es la temperatura muchas veces se coloca la miel dentro de la refrigeradora y entonces así más rápido se vuelve azúcar y la gente cree que se le arruinó la miel o que quien se la andaba vendiendo le había echado azúcar o dulce de panela sin embargo muchas veces no es así. Es por la temperatura que es fría también cuando se cosecha miel de la montaña o sea miel de altura sucede muchas veces de que también como que la miel es más espesa y entonces suele cristalizarse más rápido. Por supuesto también por supuesto también por el tiempo que está dentro del recipiente también eso influye como en el caso de la miel en esta caneca sin embargo las propiedades nutricionales como también el sabor de la miel siempre es el mismo. Cuando la miel es pura se cristaliza toda cuando lleva ya otros ingredientes como azúcar o dulce de panela entonces se divide una parte está como en azúcar cristalizada y otra parte está líquida dentro de la botella. Pero cuando es pura se cristaliza toda como estamos viendo ahí. Y que podemos hacer con esa miel cristalizada pues hay diferentes opciones una consumirla así hay personas que les encanta la miel cristalizada otras opciones de volverla líquida por el calor ya sea el calor del sol o el calor del fuego. Si es el calor del fuego pues hay que tener cuidado que no sea muy alta la temperatura para que no pierda las propiedades nutricionales la miel. En ese momento lo que yo intentaré hacer es que se vuelva líquida la miel por medio del baño de María en el recipiente azul he colocado agua y en el verde pues ahí está la miel para que se pueda volver líquida. Ahí vemos la miel cristalizada que ya se va volviendo líquida por el efecto del calor. Recordarles que la miel no debe hervir si no pierde sus propiedades nutricionales solo se necesita calor para que pueda derretirse para que se vuelva líquida y nada más. Una vez terminado el proceso cuidadosamente se baja la miel para que se enfríe y ya después queda lista para envasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.